Hola, bienvenidos y bienvenidas al magazine Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Gracias por acompañarnos. Esta semana en Desde Abajo, un melodrama para los bogotanos según el alcalde Enrique Pañalosa. La realidad, ratas, basuras, malos olores, insectos. Un caos medioambiental, de salud y paisajístico, que se conjuga con los más de 3.300 trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá que fueron despedidos. Siendo en su mayoría población vulnerable, madres cabeza de familia, reinsertados y resocializados se enfrentan a un futuro incierto. Hasta ahora, 727 han sido reubicados. Es triste y lamentable ver las condiciones en que nos encontramos hoy en día los trabajadores. Y tenemos que recordar que al interior de Aguas de Bogotá existe una población vulnerable, donde hay madres cabeza de hogar, afrodescendientes, reinsertados, resocializados. Esto es una masacre laboral la que nos ha hecho esta administración del señor alcalde. 3.309 trabajadores, los cuales hoy quedan a la deriva. Sí se puede evidenciar que hubo un maltrato a los trabajadores y hubo un engaño por parte de esta administración del doctor Juan Manuel García y en cabeza del doctor Enrique Peñalosa. Pues ellos hicieron bien la tarea. La tarea fue llevarnos al precipicio y soltarnos. Vean la nota completa en el enlace. En nuestra sección Ciencia y Tecnología, una aproximación a la complejidad. El profesor e investigador universitario Carlos Eduardo Maldonado reflexiona sobre la relación entre política y vida y el enfoque Ecología, Evolución y Desarrollo. Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día. Tiene que ver con la comprensión y la explicación. Buenos días, buenas noches. El tema de que nos ocuparemos el día de hoy es las relaciones entre política y un tema novedoso en biología que se llama el enfoque Evo-Devo, también en ocasiones conocido como Eco-Evo-Devo. La política en general, la política como ciencia, como teoría, la práctica política en cualquier acepción de la palabra, digámoslo, la política normal está fuertemente permeada, tácita o explícitamente, por un lenguaje físico, fisicalista. El tema particular en general de la política es el del Estado. Algunos discuten sobre la necesidad de un Estado débil, otros sobre la necesidad de un Estado fuerte. Todo lo demás es lo de menos, discusiones sobre sistema político, régimen político y demás. La sugerencia que queremos hacer es que la política debe poder saber del más importante en cualquier acepción de la palabra, de los temas, de los problemas, y es la vida. Encuentren la ampliación de este tema en nuestro canal. En nuestra sección, Termómetro de la Salud, el San Juan sí es de todos. Después de 17 años de estar cerrado, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, según fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vuelve a estar al servicio de la sociedad colombiana. Este es un fallo histórico porque después de 42 años y medio de defensa del Hospital San Juan de Dios, de lucha por el Hospital San Juan de Dios, de lucha por la salud pública en Colombia, los tribunales de Cundinamarca han fallado a favor por unanimidad en su sección primera, en favor de que el hospital funcione por fuera de la intermediación privada en salud, que es el monopolio que en este momento está vigente en Colombia. En el marco de la Ley 100, que privatizó el Sistema de Salud Pública en Colombia, fue cerrado el Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá y una gran cantidad de hospitales en el país. En el año 2001, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó que nunca más se le enviasen pacientes ni al Hospital de la Hortúa, ni a la Caja Nacional de Previsión, ni a la Clínica San Pedro Clavel, produciendo no una herida, sino tres heridas mortales al cuerpo de la sociedad. Desde ese momento, el monopolio de la Ley 100, que es el régimen privatizado de la atención de la salud, ha campeado en todo el territorio nacional. Colombia es una sociedad enferma y, por tanto, para resolver esa enfermedad, hay que partir de la justicia en salud. Vea la nota completa en el enlace. En la Universidad del Edén ¿Qué hubo pues, Eva? ¿Qué haces? ¿Por qué tan sola? Y ese vestidito tan cortico. Ay, pues tampoco. Hago lo que todos y todas hacemos en la universidad. Estudiar, tener amigos, pensar. ¿Qué más huevos? ¿Y a vos qué te pasa? ¿Te pendejías o qué? Nada, es que estás tan remamasita con esa minifalda. Les decimos e insistimos que no deben usar minifaldas, pecadoras desobedientes, insinuándose por ahí. Después les pasa lo que les pasa. Oiga pues, Adán, mi hijito, ¿qué fue lo que le pasó? Me dijeron que agredió a Eva y le levantó la falda. ¿Cómo así? Ah, nada. ¿Ella es la culpable por ponerse minifalda? Sí, mi hijo. Yo te entiendo. En eso sí tenés razón. Por eso ya les hicimos un manual de sugerencias para que sepan cómo vestirse cuando vengan a la universidad y se acaben esas vainas tan malucas. Ah, pues tan bueno. Este mal me falta el respeto y ahora resulta que es culpa mía. ¡Qué chimba! Disfruten de las publicaciones más recientes de nuestra editorial desde abajo. Estas son nuestras novedades. El comunismo y la familia, las relaciones sexuales y la lucha de clases de la autora rusa Alejandra Kolontay. Obra perteneciente a la colección Revolución Rusa. Y además, Desnudo y Arte, escrito por la filósofa mexicana Eli Bartra, de nuestra colección Feminismos Nuestroamericanos. Un bello y profundo estudio sobre la imagen de la mujer y su representación en distintos momentos de la historia del arte. Adquieran estas y muchas más publicaciones en las librerías del país o en nuestras oficinas. Les presentamos un adelanto de los próximos temas que podrá consultar en nuestro canal. En nuestra sección, Bagatela. El poderío de los medios de comunicación es cada día más relevante y su influencia cada vez más totalizadora. A propósito de ello, el sociólogo Edwin Guzmán nos comparte y explica los aportes de los pensadores Niklas Luhmann y Manuel Castells sobre este tema. Hoy en día existe una institución mucho más fuerte que las que construidas en la época moderna. Hablamos de los medios de comunicación. Uno de los autores que incide en los estudios de los medios de comunicación es Niklas Luhmann. Él contempla los medios como un sistema y al poder como una comunicación guiada por un código que limita las posibilidades de selección en la audiencia. Ese es el poder de los medios. ¿Piensa que los medios de comunicación dicen la verdad? No, no creo que digan la verdad. Para los medios de comunicación no solamente es importante la información, es más importante incluso la parte económica. Viven solamente del poder. Para Niklas Luhmann, los medios de comunicación tienen tres unidades básicas. O son publicidad, o son entretenimiento, o son noticias. ¿Cuáles medios de comunicación utiliza para informarse? Prefiero la radio. Las redes sociales. Las noticias. Manuel Castel plantea que existe la emoción antes de la razón en la audiencia y que se activan las emociones para cambiar las interpretaciones de los contenidos. En sentimientos básicos como la ira, la alegría, el temor. Estos sentimientos inciden en la interpretación que tenemos en los contenidos. En Revertion, ¿qué es la antropomorfización o humanización de los animales? ¿Qué consecuencias tiene esta práctica en las mascotas? ¿Por qué las personas deciden la compañía de un animal? Estas y otras preguntas son respondidas por la veterinaria Milena Lampra. En este momento, uno de los principales usos de los animales es ser mascotas. Y eso, pues, en muchas personas es un acto bastante egoísta. ¿En qué sentido? Solamente se busca porque sirve como terapia a, de pronto, un familiar o terapia a mí misma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esas situaciones uno debe, si uno quiere tanto a la mascota, debe llegar a ser bastante consciente. Cosa que puede llegar a tomar bastante tiempo la educación de los propietarios. En muchas ocasiones, las personas no saben dirigir ese cariño a los animales de tal forma que omiten el satisfacer las necesidades de los animales para satisfacer simplemente la necesidad humana de proporcionar cariño a esas mascotas. En Desde el Parchi, el grupo de música contemporánea Ensamble CG nos habla del origen de la música contemporánea en Colombia, su importancia cultural y la pertinencia de explorar nuevas formas de hacer música y relacionarse con el público. Es un ensamble interesado en hacer música contemporánea y digamos que con cierto énfasis en repertorio, en primera instancia colombiano y en segunda instancia latinoamericano. Y la razón es muy sencilla y es que cuando comenzamos, pocas personas estaban haciendo música contemporánea y música experimental en nuestro medio y sentíamos la necesidad de que sonara esta música. Sabíamos que había una cantidad de compositores y sabíamos que había un gran potencial, entonces había que empezar a hacerlo. Hasta aquí nuestro magazine, gracias por vernos y escucharnos. No dejen de visitar nuestra página www.desdeabajo.info Encuéntranos en Facebook como Periódico Desde Abajo y en Twitter como arroba desde abajo raya el piso info. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán la ampliación de todas nuestras noticias. Y recuerden, Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbase al periódico Desde Abajo, la otra posición para leer. Cada edición con un completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Política, cultura, ciencia, movimientos sociales, economía, entre otros. Además, con cada edición un suplemento temático. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.